Gracias, qué gusto que nos acompañe. Estamos desde la redacción de Más por Más. Hoy nos acompaña Juan Ignacio Zavala, un personaje que usted conoce. Y que vaya, si alguien conoce las entrañas del pan, pues es él. Juan Ignacio, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, gracias Manuel, encantado. Muchísimas gracias. ¿Qué le pasa al pan? De pronto, después de los conflictos, de que se pegan hasta con la cubeta y además lo hacen en público, pues uno pensaría que ahora sí están divididos. Pero quizá esta división viene de tiempo atrás y podría, no sé, te pregunto, agravarse. Bueno, mira, yo, de que se puede agravar, se puede agravar, todo se puede agravar. Es el problema de la vida, ¿no? Decía Vargas Llosa que para la decadencia no hay límite, no hay un tope. Y lo que sí creo es que es una bronca que viene de tiempo, es una bronca que no se ha solucionado. Es un problema que quizás comenzó cuando entró el pan al gobierno y que no supo definirse muy bien. Su rol como partido no definió con toda transparencia y seguridad acompañar al gobierno, por ejemplo, o no definió no acompañarlo. En fin, entre Azul y Buenas Noches se fue generando 12 años que generaban muchísimas maneras de ser, muchísimas formas de expresión del partido que no eran a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, ¿qué vino después de todo eso? Pues vino una derrota gigante, una derrota muy fuerte, que fue la de julio del año pasado. Y haz de cuenta que en el pan agarramos y levantamos la alfombra y ahí metimos el problema. Y bueno, cuando tienes problemas chicos, pues sí puedes meter abajo de la alfombra el asunto, pero cuando es un elefante, pues no cabe. Entonces, sigue el elefante en el cuarto de la derrota y no hemos sabido asimilarla, no hemos sabido procesarla, no hemos sabido responsabilizarnos, no hemos sabido culpabilizarnos, no hemos sabido sacar una reflexión adelante. Y eso, ¿qué genera? Pues genera el problema que ahora tenemos, que es un problema de la crisis del liderazgo nacional de Gustavo Madero y los liderazgos que quieren emerger. A ver, pero como bien dices, no fue cualquier derrota, fue perder la presidencia de la República y además perderla de esa manera. Es decir, que tu candidata a la presidencia... Pero no solo eso, porque eso podría tener una... Sería muy fácil responsabilizar grupos, gente, sobre la presidencia de la República. Donde gobernábamos también perdimos y quedamos en tercer lugar. Y no nada más las gubernaturas, hasta las jefaturas delegacionales en la capital del país. Sí, todo, salvo Guanajuato, ¿no? Y Bajasur, todo lo perdimos. Ahora sí hay responsables de estas guerras. Yo digo que hay responsables y que no es importante castigar o señalar. Creo que también es importante no premiar, ¿no? Este, digamos, el caso de Morales es muy claro, ¿no? En Morales nos fuimos a tercer lugar. Y ahorita Adame es un negociador del pacto y gran esor del presidente Madero. Entonces me parece que eso puede resultar un poco ofensivo para los morelenses, ¿no? Que dicen, bueno, pues eso es lo que nos importa, tu opinión, ¿no? Madero tampoco es un ganador, es decir, y por este ejemplo... No, nadie ganó, ni Calderón, ni el Junque. O sea, en el PAN la derrota es de tal mayor. Pero Madero se ha rodeado quizá de perdedores. Bueno, pues sí, es cada quien jala y llama lo que es, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy curioso que no solo se haya rodeado de... En esto todo el mundo lo hemos perdido, ¿no? Pero sí de gente que tiene una clara vocación, digamos, anti-Calderón y que ahorita le quiere cobrar a la gente que estuvo con Calderón, pues las decisiones propias del poder, ¿no? Cuando se toman. Entonces, bueno, yo creo que Madero y su grupo andan más buscando, ante la crisis de liderazgo de Madero por el Pacto por México, pues andan buscando responsables y cobrárselas a la mala, como es el caso de quitar a Ernesto Cordero de la coordinación del Senado. Y además quitarlos de esa manera, con el respaldo de la mayoría de los senadores del PAN, que se manifestaron y lo hicieron además de manera pública en favor de Ernesto Cordero. Y después cuando Madero hace su consulta, porque yo no sé si eso se le puede llamar consulta, cuando se presentan una minoría de senadores y además... De 13 se presentaron. 13 de 38 los senadores. Y sale un personaje muy menor, un ilustre desconocido para nosotros, que a lo mejor no estamos empapados de la política en Colima, de donde es precioso. Mira, ese es el problema de tener como único argumento tus facultades legales para decidir. ¿Fue un berrinche? Yo, fue un berrinche absoluto, ¿no? Fue un berrinche y es una expresión de temor muy grande de Madero, porque incluso él llega a tener un grupo de senadores afín a quitar a Cordero. Y bueno, pues la verdad, pues al final del día sí son sus facultades. Pero lo único que logra Madero con esta decisión, es sacar, bueno, pues es un compañero panista, con los méritos que pueda tener. Pero la bancada en el Senado es un reto fuerte en términos de liderazgo y de conocimiento de política pública. Y cuando sale el nombramiento de Preciado, pues con Madero están molestos los del Yunque, el Corral, los de Cordero, todo el mundo se logró. O sea, no quedó bien con nadie. No, pues con Preciado. Pero Preciado, entonces ahorita Preciado está sujeto a una avalancha mediática que lo apabulla y que me parece que no es muy grata para ningún compañero del partido, pero es absolutamente culpa de ellos. O sea, no lamentaron a los tigres solitos, sin ayuda alguna. Ahora, si hay un enfrentamiento entre dos grupos, porque mucho se ha hablado de que es el grupo del expresidente Felipe Calderón, encabezado por Ernesto Cordero, con, digamos, personajes cercanos, desde su hermana Luisa María Calderón, Roberto Gil, algunos otros personajes, Mariana Gómez del Campo, y por el otro, el grupo, que no sé cómo identificarlo, de Madero, que por lo menos en el Senado de la República es muy menor, no sé si muy menor dentro del PAN, porque uno pensaría que si el liderazgo es débil, pues Madero hace mucho no tendría que ser ya dirigente nacional. Bueno, yo creo que, digamos, en una situación de coro político, Gustavo Madero debe haber renunciado en diciembre. Él no es culpable del resultado de las elecciones. Tiene parte de culpa, ¿no? Sí, es corresponsable. El Partido Socialista es corresponsable junto con muchos otros, ¿no? Calderón, es este, el Junque, te digo, los que sean, todos perdimos en conjunto. Lo que sí creo es que Gustavo Madero se rodeó de gente que lo único que quería era reaparecer en la vida pública y cobrarle facturas que tiene añejas con el grupo de Calderón. Pero, contestando a tu pregunta, por supuesto que hay un enfrentamiento en el PAN, por supuesto que siempre lo ha habido, en política siempre hay bronca, siempre hay pleitos de grupos, eso no es ninguna novedad, pero negar un enfrentamiento es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque el propio presidente Madero lo abrió. Justo el día en que se anunciaban los peores resultados económicos de la historia, en los últimos 10 años, que son los de este semestre de Peña Nieto, Gustavo Madero salió a aventarse un tirito con Cordero, entonces les robó la nota, les quitó y Madero decidió hacer público el problema, el enfrentamiento, y pues no podemos negar que las cosas están mal y que están muy mal en el PAN. Ahora, a lo mejor no directa, pero indirectamente Gustavo Madero parece que trabaja para el PRI, para el gobierno, porque no solamente les hace el caldo gordo, sino que justo en estas coyunturas en las que el PAN, como partido opositor, quizá tendría que estar señalando los errores del gobierno, Madero no solamente se presta a desgastar a su partido desde adentro, sino incluso a aplaudir a ser porrista, de alguna manera, del gobierno en turno. Sí, sí, digamos, no solo estén esos términos y esas estrategias, por ejemplo, en su proyecto de reforma política, no incluye la segunda vuelta, que ese es un tema muy panista, y es un tema que nos pondría en un sentido de competencia muy rápido, y que es de nuestro interés, y que el PRI no lo quiere, y Madero no lo pone, no lo pone porque el PRI no lo quiere, porque el PRI sabe que con una segunda vuelta volver a ganar se le dificulta mucho, o sea, es meterlos en un sistema mucho más competitivo. Y pues la verdad, Manuel, a mí me apena mucho como panista, pero, y creo que he estado en el PAN cuando ha habido muchas negociaciones con los gobiernos, y, pues bueno, cada quien mantiene su dignidad y su decoro. No hay mayor porrista de Peña Nieto en este país que Gustavo Madero. Él le ha dicho audaz, que se ha cubierto de gloria, lo defienden todos, sale feliz en las fotos. Bueno, pues, ¿qué es eso, no? Entonces, ¿no hay presidente del PAN, de la oposición más cómodo para el gobierno, para el presidente Peña Nieto, que Gustavo Madero? Mira, un problema de cómo está planteado el pacto, cómo se firmó, con quién se firmó, es precisamente que hay una lógica de salvar posiciones partidistas, en el caso de Madero y de Zambrano, y bueno, pues en ese sentido han aniquilado a la oposición, porque según esto, lo que tiene que suceder ahí, se tiene que aprobar. Entonces, están usando al Congreso como una, digamos, una oficina de trámite, que, curiosamente, en el PAN, en la Cámara de Diputados, dejan que eso suceda, en el Senado no ha sido así, y bueno, pues me parece que es muy triste que la oposición en México, por lo menos la formal que hay en las dirigencias de los partidos, sea una oposición que haya claudicado a su labor, y que sea una oposición incapaz de defender los votos que le dio la gente, porque por muchos votos o pocos que hayamos tenido, esa gente no quería al primer gobierno, quería que nosotros estuviéramos con nuestra propuesta y nuestra visión, y aquí, pues bueno, han dejado todo a la visión de Peña y de su gobierno. Ahora, este es el peor momento de la crisis del PAN, ¿se puede agravar? Porque Gustavo Madero ya dijo, yo no sé si, como chiste o ya en el colmo del cinismo, que él se quiere reelegir como dirigente nacional del PAN. Sí, bueno, él realmente, no sé, en qué planeta vive, ¿no? En el PRI, o no sé, porque me parece que con lo que ha sucedido en estas últimas semanas, donde hay cuestionamientos incluso de un expresidente del partido, como Luis Felipe Bravo Mena, que es, digamos, la imagen más clara y mítica que puede haber de la prudencia, y está reclamando a Gustavo Madero, no es un problema si se quiere reelegir o no, el problema es que las cosas, Manuel, sí se pueden agravar, como bien dice, si hay un mal resultado en las elecciones, que no puede haber, porque, y que podrían perder, por ejemplo, una gubernatura, no nada más emblemática, sino la primera ganada por la oposición. Sí que quizás también, pues después de veintitantos años sería muy normal que la perdiéramos, digamos, para no culpar a Madero del tornado de Oklahoma, eso puede pasar, eso puede suceder, pero eso nos llevaría a cuestionar mucho más el liderazgo actual, porque no ha sabido guiar la reflexión, porque no pudo ni siquiera sostener un pleito con autoridad, y creo, decía Soledad Baeza, le dio un artículo muy interesante sobre el PAN, ella es una gran especialista del partido, lo conoce hace muchísimos años, y dice que el problema de Madero es que en vez de tender puentes con sus adversarios internos, que los tiene, los dinamitó. Madero no escucha a los... No escucha. A los panistas que no están de acuerdo con su decisión. No, él, él, digamos, va derecho y no se quita, como se decía en el patio de la escuela, y no le importa lo que se comenta, no le importa que haya un grupo sustancial que esté en el Senado, que no está de acuerdo con él, y en vez de negociar hacia adentro, en vez de negociar y usar incluso esa fuerza contra el PRI, pues decide dinamitarla, dinamitarla en términos de liderazgo formal, porque los veintitantos senadores van a seguir ahí, y son los que votan, no vota Madero. Creo que aquí es un asunto que incluso, Madero, que está involuntariamente, pues le hizo un flaco favor al PRI, porque ahora el PRI, pues, ¿para qué habla con Preciado? Si ya hablo con Madero. Sí, Preciado está, pues de adorno. Entonces, ahora va a tener que hablar con los otros veinticuatro, el PRI, si quiere que salgan las cosas, o sea, le multiplicaron los interlocutores, por un berrinche. Ahora, Madero ya dijo que él quiere repetir en el cargo, parece, se antoja casi imposible, pero ya también hubo quien destapó a Ernesto Cordero. él tiene una buena parte de la burocracia, no nos olvidemos que Madero es presidente del partido, otorga recursos a los estados y a los municipios. Y no es tan débil en tanto sigue ahí. Exactamente. Ahora, Javier Lozano, ex secretario del Trabajo y senador del PAN, ya destapó a Ernesto Cordero como, por lo menos, pues, una posibilidad para encabezar la dirigencia nacional del PAN. Lo más sano es que fuera uno de estos dos personajes que están en medio del Fuego Cruzado. Yo entiendo que Javier lo hace de buena fe, ¿no? Pero, bueno, me parece que no son los tiempos, tampoco son las formas, y no sabemos si son las personas. Creo que adelantar candidaturas en este tiempo es algo que precisamente no tiene sentido y que abona simplemente a una, a una enfrentación más dura, porque quizás lo que dices es, bueno, si las cosas se descomponen más, pues habría que buscar a alguien que fuera un factor un poco más de... Que al menos tenga diálogo con las dos partes. De unidad, que tenga ese gozo muy bien hecho y no alguien que polarice más. Entonces, bueno, a mí me parece que el propio Ernesto Cordero dijo ayer en la tarde, precisamente lo que dijo Javier, que no eran tiempos, ¿no? Y yo concuerdo, yo creo que, por más que haya un liderazgo de Ernesto en el Senado, bueno, el partido es otra dimensión, es otro tipo de política, es otro tipo de actividad, que propiamente es la actividad legislativa, y para tener candidatos a la presidencia del partido todavía hay que esperar. Ahora, ¿sí hay quienes tienen comunicación con ambas partes? ¿sí hay quien puede mediar en este conflicto? Mira, yo creo que sí. Este, no sé dónde está. Pero no va a existir. Sí, sí hay, por supuesto hay gente que respetamos todos. Por ejemplo, Josefina Vázquez, ¿no te sería un personaje respetado por ambas partes? ¿O quedó muy desgastada después? Claro, yo creo que Josefina es un personaje respetado por ambas partes. No sé si ella quisiera meterse a esa licuadora, que es la presidencia del partido. Margarita Zavala. Yo creo que no, yo creo que Margarita debe buscar, y busca otro tipo de actividades. Ahorita está bien rearmando su vida personal, después de tantos años de vida agitada, y creo que no solo podemos buscar ahí, yo creo que hay muchas figuras en el partido, que quizás no fueran el presidente, pero que armando un buen grupo, con personas como las que mencionas, personajes respetables, como pues el propio Héctor Larios, el propio Bravomena, y en conjunto sacar una solución para el partido. ¿Tiene solución? Sí tiene solución. Por supuesto. ¿Caben todos en el mismo partido todavía? Sí, sí. Porque Espino ya se fue, por ejemplo, y él era también radical duro, fue presidente del PAN. Ah, no se fue, él se la expulsó. Bueno, sí. Ese es un tema. Yo creo que sí. Y está ahí pendiente, por ejemplo, el tema Fox, por ejemplo. Todavía. No, ya no es militante. Él mismo decidió no refrendar su militancia. No refrendar, y digamos, yo creo que eso estuvo bien. Aunque un expresidente no en automático se refrenda su militancia, no, no. Pero Aldo no fue presidente del partido, ¿no? Él fue militante. Entonces, yo lo que veo ahí es que pudiese haber un grupo de personas que ayudaran a recomendar el asunto. Pero para eso, yo creo que no lo podemos hacer ahorita de inmediato. Yo creo que tenemos que esperar a las elecciones para no interferir todavía más. Que eso es lo increíble que hace Gustavo Madero al abrir este pleito, es meter el pleito del PAN en los procesos electorales, ¿no? Si hubiera aguantado ocho semanas, pues bueno, podríamos haber hecho otro ajuste de cuentas sin afectar las elecciones. Pero bueno, esas son las decisiones que él toma. Yo creo que después de los procesos electorales podremos sentarnos con los que se deban sentar y ver qué va a pasar. Pero si salen mal los resultados en las elecciones, esto se va a poner horrible. Pero quizá y parece complicado que vayan a salir bien. Esto más o menos es lo que se habló hace cosa de un año cuando los resultados no iban bien. Terminando el proceso electoral de 2012, se habló de todo un análisis, de toda una reflexión interna de analizar las causas y yo no he visto, yo no he leído en dónde está ese estudio, ese diagnóstico para no volver a cometer esos problemas. Yo llegué a leer por ahí algún documentito en una nota que filtrar, o sea, no hay una reflexión pública correcta, adecuada a las alturas de un partido que estuvo 12 años en el gobierno y que obtuvo y que obtiene y sigue obteniendo millones de votos. Entonces yo creo que eso, si ya está, pues porque no sale. Yo creo que estamos obligados a pasar por eso, a señalarnos, públicamente decir que nos falló, que nos faltó, por qué estamos repitiendo los mismos errores. La verdad es que el PAN trae una inercia de hacer a un lado sus errores y seguir manejando sus cuotas de poder, que es el caso que te menciono del exgobernador de Morelos, que me parece una buena persona, le tengo aprecio, pero me parece que no es el momento de que esté ahí. Ante unos malos resultados, Germán Martínez se fue de la dirigencia nacional del PAN. Gustavo Madero tendría que haber hecho lo mismo ante los resultados de julio y tendría, y si no lo hizo en ese momento, que irse después si es que se da el caso de unos malos resultados en este proceso electoral de este año. Mira, yo creo que Gustavo Madero desde mi punto de vista debió haber conocido un proceso de reflexión en esos tres meses, dos meses después de las elecciones, hacer una reflexión seria y profunda y él irse en diciembre y armar un proceso nuevo para que esto empezara de nuevo, empezara con gente, digamos, con una dirigencia fresca, que no viniera de todo este problema con todo ese cúmulo de asuntos. Se pueden perdonar los agravios de ambas partes, porque se han dicho muchas cosas. En política, la verdad que hay más, en política interna pues siempre hay problemas, siempre hay tirones, siempre hay jalones, siempre hay insultos, eso es lo normal. Las peores guerras son las civiles, son las más violentas, las más crueles, las más cruentas. Y más cuando se conocen sus puntos débiles, porque se conocen desde hace años. Entonces, bueno, pues digamos, yo creo que eso tiene que pasar, tiene que pasar rápido. Hay un interés más grande, que es el PAN, y arriba del PAN hay otro interés, que es México. ¿Auguras buenos resultados para este proceso electoral de julio próximo? Pues espero que Baja California caiga, caiga para el PAN, y eso nos permitiría tener un respiro. Al propio Madero le podría mantener un respiro, pero también veo que es un escenario complicado para tener buenos resultados. Creo que en Veracruz nos puede ir bien, creo que en Tamaulipas nos puede ir bien, algunas cosas en Aguascalientes, pero pues uno no sabe esto hasta que, sobre todo, en elecciones locales, hasta que concluyen los votos. A ver qué pasa Juan Ignacio. No se ve fácil. Vaya tema, el partido hecho bolas, enredado, enfrentado, y se pegan y en público. Además, eso no era panista, pegarse en público hasta con la cubeta. Pues no, pero también lo cierto es que siempre tuvimos problemas. Estábamos acostumbrados a que el PRD era quien dirimía sus diferencias en público, ahora son los panistas. Sí, pero la verdad es que hemos tenido una derrota y problemas ya de tal magnitud que no los puedes encerrar en una casa. Además, él es un instituto público, un instituto de interés público, ¿no? Y bueno, pues qué está pasando ahí, ¿no? Si estás viendo los botellastos, pues sí, sí lo arreglan adentro, pero se está andando con la cubeta. ¿Qué sucede? Y creo que es normal que un partido que ha perdido de esa manera, después de los gobiernos, tenga que ser un proceso y tenga que ser también un proceso público, ni modo. Y si nos llevó la torpeza, la imprudencia y el afán de revancha del presidente del partido a esto, que él es el que debió, haber conducido la disciplina, ¿no? Pero bueno, pues de nuevo, tenemos que pagar los costos todos, pero también él. Juan Ignacio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Manuel. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Zavala, desde la redacción de Más por Más. Aquí nos encontramos mañana. Gracias.